¿A ti sí se parece la nena? A ti sí se parece la nena. Es bonita, ¿verdad? Ay, mira qué linda. Mira tú linda, mira. Mira qué linda la nena. Sí, mamá. Es linda. Sí, es bonita. Ay, qué bonita. Mira, bonita. Sí me hace así, mira, así. Ay, está contenta mi viejita. Ella bien contenta, mira. Y eso, eso así es bonita. Sí, viejita. Es bonita, ¿verdad? Es bonita, sí, la nena. La nena es bonita. Mira y me hace así. Ay, qué bonita. Vamos a ver, vamos a ver, Siliana. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace abuelita? Mira, abuelita. ¿Cómo le hace abuelita? Abuelita, abuelita. Mira esta muchachita, es abuelita. Ella misma se señala. Ay, qué linda. Yo te quiero mucho, mami. ¿Tú me quieres mucho a mí? Sí. Sí. Mucho. Mucho, mucho. Tú eres la mamá más buena del mundo. Ajá. Tú eres mi mami. Oye, pero mira, la nena, eh. Mira, qué bonita, eh. Es bonita, sí. Y se parece a ti. Eh, a rayo. A que sea a ti el perito. No, la nena, mira, me hace así, mira así. Sí. Así me hace. Ay, qué bonita, tita linda. No, la nena. Ay, qué bonita, tita linda. No, la nena. Sí, sí. Sí. Sí.